¿Qué es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico? La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico es una entidad que se fundó en el año 1961 y desde el año 2000 realiza unas evaluaciones que se llaman las evaluaciones PISA. Se hacen estas evaluaciones que miden las competencias de los estudiantes, de los estudiantes que ya terminan la secundaria y van para bachillerato. ¿Qué termina la secundaria? Que están terminando, perdón. Es una evaluación que revela más que el estudiantado se quema, si se quema un estudiante es si se quema el Estado, si el sistema educativo funciona. República Dominicana ingresó con un objetivo, yo se lo ponía en voz de hace tres años, del entonces Ministro de Educación, Andrés Navarro, que decía que era la manera de sincerarnos, de saber cómo estaba el sistema educativo de República Dominicana y cuáles iban a ser las metas y cuál es el impacto, tener la posibilidad de medir el impacto en un cambio de política respecto al sistema educativo. Sin dudas alguna, República Dominicana tiene un mejor Estado de cosas que hace algunos años. Es necesario, era necesario trabajar la infraestructura, nadie duda eso. Yo recuerdo que era muy común que en los programas en los que uno estaba hace unos años llegaran imágenes de escuelas desvencijadas, de muchachos estudiando en los patios, debajo de una mata, o sea, en unas precarias condiciones. Muchachos y muchachas que se están formando en nuestras escuelas y que tenían que ir, por ejemplo, a letrinas. Entonces, todavía hay algunas entidades públicas que tienen precariedades, pero están los recursos y están los mecanismos y hay las maneras para irlas superando. Yo le ponía, por ejemplo, lo que viví hace poco en la Escuela República de Uruguay, que estuve aquí en Santo Domingo, en el centro de Santo Domingo, y llegar a aquella escuela y encontrar que es totalmente oscura, en un ambiente muy hostil, de mucha delincuencia, mucha inseguridad. No había luz en el entorno por unas bombillas, que es simple, que es simple con los recursos que tenemos, que cuando entré adentro de la escuela las paredes estaban totalmente sucias, rayadas, que cuando subías al segundo piso lo que te recibieron hidor, a esas, o sea, habían unos baños que estaban tapados, tapados porque las tuberías estaban rotas y ese era el ambiente que había ahí. Yo puse la situación, ¿no?, de esa escuela, porque de hecho me lo pidieron los jóvenes, las personas que estaban ahí, que habían muy jóvenes y habían mayores, muy mayores, ninguno vi que tuviese un celular, querían hacerse selfies y fotografía y no tenían celular. Eso te indica también un poco el nivel económico de esas personas, pero que en todo caso es gente que está tratando de salir adelante y que debería recibir el mayor apoyo, porque es gente que viene de barrios muy pobres y de situaciones de extrema exclusión. Y ellos no podían hacerlo porque no disponían de celulares, pero tampoco tienen una cultura de denuncia. ¿Y qué decían? Ah, pero aquí la periodista era usted, dígalo. A mí me encanta cuando la gente se anima y envía por sí misma la denuncia, pero si ellos tuvieran esas capacidades, probablemente tomando en cuenta que esa es una escuela que está en el centro de la ciudad, eso no hubiese estado ocurriendo. Y sin embargo pasaba. Los profesores no se animan a hacer las denuncias porque temen que sus puestos se pueden ver en juego. O sea, todavía vivimos, digamos que un entorno de poca transparencia para eso, donde los profesores, a no ser por la Asociación Dominicana de Profesores, si se entera en algún momento, que puede hacer reclamos específicos. Pero el caso que para mí fue de satisfacción fue el siguiente. Dijimos cómo estaba la escuela y a las dos horas me comunicaron, había un equipo del Ministerio de Educación que fue a la escuela, hizo una evaluación y se supone que están trabajando o deben trabajar para que la Escuela República de Uruguay cambie el estado de cosas. Yo espero que cuando eso pase, yo tener la posibilidad de visitar nuevamente a esos estudiantes. Me encantaría. Y fue una cosa circunstancial porque yo no me dedico a eso. Yo fui porque era el Día Internacional de la Mujer, justo ese día que me invitaron. Ahora, ¿qué experiencia vivimos ahí? Que uno va a hablar del Día Internacional de la Mujer, por ejemplo, y te dicen, vamos a hablar hoy del Día Internacional de la Mujer, del Día Internacional contra la Violencia, en perjuicio de la mujer, que el Día Internacional de la Mujer es el 8 de marzo. Es contra la violencia, vamos a hablar de ese día, contra la violencia y para que usted hable con ellos, de los casos que ha recibido, de las experiencias. Podríamos estar asumiendo que ese grupo de estudiantes sabe lo que es Naciones Unidas, se cae de la mata. Pues déjenme decirles que no, eran estudiantes de noche, no. ¿Qué es Naciones Unidas? No. Y que es un Día Internacional, tampoco. Entonces, a veces incluso desde los medios de comunicación hablamos y pensamos que nos estamos entendiendo, pero la base para una comprensión de nuestra sociedad parte de que podamos entendernos y de que podamos entender las relaciones, el contexto de nuestro país, digamos que la política internacional lo mínimo. Entonces, esas evaluaciones que se han estado realizando en nuestros países van mostrando en qué nivel estamos. Yo sentí hoy cierto pesar y creo que todo dominicano y dominicana que se ha preocupado por la educación siente pesar. Y yo espero que los políticos y políticas de nuestro país sientan ese mismo pesar, pero no es un pesar que se quede ahí en que me molesta, en que qué pena, en que me duele lo que ocurre, sino que motive, que movilice a las acciones y tiene un compromiso. Y esto no es una cosa de un sector político en particular. Si algo hay en nuestro país que se logró gracias a un consenso generalizado, a la solicitud de mucha gente, al empeño de mucha gente, lo importante fue que tuviésemos un 4% destinado para la educación. Es el presupuesto más grande que tenemos en nuestro país especializado en un área, 4% para la educación. ¿Y cuál es la idea de esa evaluación? ¿Por qué una organización internacional la hace? Bueno, porque dice la manera en que se está comportando la educación, la capacidad de respuesta que tengan los jóvenes de hoy, los adolescentes de hoy, te va a decir cuál es la sociedad del futuro. Vincula el desarrollo económico de los países a las capacidades de sus recursos humanos. Es verdad que mucho del desarrollo aparente nuestro, por ejemplo, hay una parte que es incluso dinero sucio, dinero del lavado. Yo recuerdo cuando aquí apresaron a Quirino Ernesto Paulino Castillo, que me decía un fiscal en una entrevista informal, me dijo, si nosotros fuéramos hasta el fondo, muchas de las riquezas que se pueden ostentar, que se pueden ver en las principales avenidas de la capital, estuviesen siendo intervenidas. ¿Por qué? Porque encontramos en esos negocios, ahora con César el Abusador, toda esa imagen de negocios prósperos en la noche, donde dice, ah, bueno, lo que más deja son las discotecas en las noches, y usted va a todas esas luces, todo eso brillo, todo eso era falso, todo eso era lavado. Con Quirino encontrabas estaciones de combustibles, o gente que vivía una vida de encanto, o restaurantes carísimos, que cobran por el aire y porque lo vean, porque esos lugares usted va a ver y a que lo vean, no va a comer. Se cobra por eso, porque te vean ahí, por el aire que te dan. Pero aire en todas partes, usted puede tener aire en su casa, es por ese tipo de aire, de codearse entre una apariencia de riqueza. Entonces tenemos también eso, y muchos de nuestros jóvenes, sobre todo en sectores populares, no necesariamente están vinculando desarrollo a estudios. No necesariamente los jóvenes que estudian, que van a la escuela, que se gradúan, que tienen una historia ahí de, digamos, de permanencia, son los que llegan a tener un cúmulo, digamos, económico, e incluso, no hablemos de cúmulo, hablemos de garantías de vivir dignamente. Y ese es de algunos de los aspectos que hay que revisar. Hay políticos que usted ve que entran a un partido y entran con lo que llevan puesto, con la ropa, y poquito más. Y a poco tiempo, a ocho años, a cuatro años, ya son gente con una declaración jurada de bienes millonarios. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo es que se hace eso? Entonces, las vías, como decía el padre Alemán, decía que las vías de enriquecimiento rápido, aquí eran las drogas, el que va al mundo de la pelota, en el deporte, que logra que lo firme, pero no todo el mundo logra eso. Y entonces, los que no logran entrar a la política y ascender, los que no logran tener el talento y luego que lo vean, pues tienen un camino que generalmente tiene la puerta más ancha, que es la de los delitos, el mundo delictivo. Y vamos a encontrar eso. De modo que esas evaluaciones son fundamentales, porque nos están diciendo que el desarrollo de un país está vinculado a su educación. Y ese es un compromiso de conjunto. Yo he estado hablando con algunos académicos, tengo interés en este tema. Me gustaría tener todas las voces posibles, voces desde el Estado, por qué no, desde las organizaciones de la sociedad civil, de aquellos que nos ven fuera de este país, de la gente especializada en educación. Si ustedes tienen opiniones sobre lo que ha pasado, escríbanme y partícipenlo. Periodista.editfebles.com Quiero dar lectura y quiero dar participación. Y he estado hablando, a ver si la semana que viene, dedicamos algunos espacios, algunos momentos, para que hablemos de estos resultados. Una cosa que ya estaba alertada y que alertan algunos expertos es que este tipo de evaluaciones no se deben utilizar, digamos que en términos políticos, aunque siempre será político el asunto, todo es político, pero utilizarlo como un material, digamos, de campaña política, y decir, ¿tú viste? ¿Tú no lo logras? ¿Qué está pasando? O como veo gente que dice, es un robo generalizado. Bueno, aquí hay que hacer una evaluación de cómo se han gastado los recursos. Aquí hay que mirar cómo se invierte el dinero del 4%, pero uno no está en capacidad de decir por qué hemos fallado, cuál es el fallo. Eso no significa que ha habido un dispendio necesariamente. Lo que estamos viendo, sí, es que hay una gran concentración en la construcción de infraestructura, que hemos mejorado notablemente la infraestructura, pero estos resultados nos están diciendo que falta. Y yo recuerdo que entrevistábamos aquí al rector de la Pontificia Universidad Católica, Madre Maestra, y él hablaba de eso y del esfuerzo que desde el ámbito universitario, porque se lo han pedido, se está haciendo por mejorar la capacidad del maestro en la República Dominicana. Entonces, cuando yo veo, por ejemplo, que la ADP dice que el problema nuestro es que nos están midiendo con países desarrollados, eso no necesariamente es así, porque el resultado de este año nosotros quedamos abajo, no de Reino Unido, no de Chile, no de México, no de Uruguay, que figura arriba el número uno en matemáticas, no, quedamos abajo de nosotros mismos. El problema es que la evaluación del año 2016, cuando se presenta, estábamos mejor que lo que estamos hoy. No es que, y lo he visto, y he visto a muchos políticos, sobre todo desde el Estado, que se sienten como compelidos siempre a responder y siempre tenemos que justificar, justificar, bueno, lo estoy haciendo yo, está bien, entonces digo cualquier cosa, ¿cuál es lo que vamos a decir? Bueno, que esas son unas pruebas que miden, lo que mide eso es a países ricos con países pobres y nos mide con la misma vara y entonces por eso tenemos que quedar en vara corta. El problema este año es ese, que no es nuestra relación con los demás países, que también, que también, porque estamos allá en la cola, en el saracón, estamos abajo, pero ese no es el problema y si mostramos las gráficas que tienen ustedes ahí, el problema de nosotros es que descendimos en vez de ascender y que las condiciones estaban dadas para que República Dominicana tuviese una mejoría. He visto, por ejemplo, al embajador de República Dominicana en Washington, ¿qué ha dicho? José Tomás Pérez, bueno, que esos son productos que se ven en largo plazo, 20 años, entonces tenemos que esperar 20 años más. No, le voy a decir, la meta del ministerio dicha por el ministro de Educación cuando se ingresa Andrés Navarro es que en tres años estuviésemos viendo algún tipo de resultado y la idea del gobierno era clara, el gobierno decía, ¿por qué ingresamos a esta evaluación? Y él lo expresó, ingresamos a esta evaluación porque el gobierno necesita que nos sincericemos a nosotros mismos y tener una, en un órgano tan prestigioso, en una evaluación tan prestigiosa, algunos estándares que nos permita comparar. Ahorita le muestro la gráfica porque le voy a mostrar este video para referirle solo dónde pueden encontrarlo. Uno podría decir por qué un organismo económico toma una prueba de educación porque hay muchos estudios que demuestran que el estado de la educación actual es el mejor predictor de la economía del futuro. De alguna manera la prueba PISA anticipa cuáles van a ser los países que más potencial de crecimiento económico tendrán en los próximos 15, 20 años. Es como anticipar el futuro económico a través de la educación. Hay tres grandes bastiones, grandes lugares de intervención para mejorar la calidad educativa. El primero, como decía antes, es lo que podríamos llamar la justicia educativa, las condiciones de equidad, el aumentar los niveles de dignidad social, de pisos socioeconómicos, la redistribución de la riqueza en los países en favor de los más vulnerables, que esto incluya también políticas redistributivas, becas, comedores, jornadas extendidas y a los sectores más vulnerables. El segundo, como decía antes, es el desafío más político de la profesión docente, cómo mejorar las carreras, cómo combinar en el tiempo la mejora del salario con la mayor dificultad y rigurosidad en la formación y en la carrera profesional docente. Un gran desafío para la República Dominicana, que ha hecho un gran esfuerzo en aumentar la inversión educativa, en llegar del 2 al 4% del PBI y dentro de esa inversión educativa un gran aumento salarial de los docentes, quizás un aumento que nunca antes se haya visto en toda América Latina. Y bien febles, la cosa como es. Y entonces, República Dominicana tiene una gran oportunidad respecto a los países de América Latina, ha sido un salto, así, de repente, de tener un gran presupuesto de poder mejorar salarios. Yo sé que hay esfuerzos en trabajar con el personal docente. Yo, por ejemplo, que estábamos en un diplomado en UNIVE, me encontré un día un grupo de maestros que estaba allí formándose. Sabemos que hay espacios de educación que están coordinados con la Universidad Católica Madre Maestra, con la Universidad Autónoma de Santo Domingo, hay un nivel más alto de especialización para los maestros. Pero algo está pasando que estamos hacia atrás. Y cuando yo veo el escenario que viven algunas escuelas, por ejemplo, ese que vi en esa escuela, cuando voy a otras que hay muchas situaciones de violencia, de contexto, o sea, dentro del ámbito escolar, uno recibe cualquier tipo de denuncias de cosas que pasan en la escuela. Digo, tenemos un gran desafío que implica a toda la sociedad dominicana. Así como esta sociedad dominicana se bajó para que ese 4% fuera una meta para que estuviera y está disponible, tenemos que velar por ese uso del 4%, velar porque se concreten políticas efectivas que nos lleven a mejorar ese penoso sitial. Y uno se queda, bueno, ciertamente hay países que tienen una tradición como Chile, por ejemplo, como México, que tienen una tradición de tener unos resultados comparados que los sitúan siempre en una posición privilegiada. Pero todavía no es admisible. Veamos los resultados de esas gráficas que usted tiene que en matemáticas, República Dominicana, allá en el fondo, por debajo de Panamá. Es que Panamá es 353, nosotros 325. Uruguay fue el mejor y ayer se reunían las autoridades uruguayas, vi la rueda de prensa que daban, el conversatorio, ellos analizando cómo fue que lo lograron y estaban felices. miren ustedes, entonces estamos, Uruguay, Chile, México, Costa Rica, Perú, Colombia, Brasil, Argentina, Panamá y República Dominicana. Y estamos hablando de que República Dominicana es uno de los países que más crece, incluso tiene economía que va con crecimiento superior a algunos de esos países que están ahí. Y, miren en ciencia, allá abajo también, pero con mucho de Panamá también que sigue siendo el penúltimo. Entonces, Chile, Uruguay, México, Costa Rica, Colombia, Brasil, Argentina, Perú, Panamá y República Dominicana. Y seguimos. Tiene que ser en lectura República Dominicana, eso es leer sin comprender por debajo de Panamá otra vez. Algunos preguntaban dónde está Haití, por ejemplo, o algunos otros países. Es que esta evaluación es a los países que admiten entrar. República Dominicana entró a esta evaluación y es importante que haya entrado. Nos permite tener una idea, pero no puede ser. Con estos resultados son muy desalentadores. O sea, vamos a decir que no es para que haya un desaliento, sino para que haya un mayor esfuerzo en constatar qué es lo que ocurrió. Obviamente, la politización que se da, que se tomen decisiones atendiendo en el plano electoral, por ejemplo. A mí me preocupa que el Ministerio de Educación se convierta en un órgano donde usted ve que salen personas como aspirantes, como que lo forja. Fue de los dos anteriores. Recordemos que esta evaluación es hasta el año pasado. No se incluye este año. las competencias que se midieron es hasta el año pasado. Y justo todo este periodo que ha incluido la evaluación, usted encuentra que ese fue el final de quienes dirigían. entonces, también ese es un aspecto, sea más técnico. Pero, yo creo que es una discusión muy válida para los académicos, para la gente entendida y por eso voy a dejar que la próxima semana sean ellos los que se expresen aquí. He visto en el canal algunos comentarios y vi un comentario de una maestra que dice, yo soy maestra, he sido maestra por 20 años y lo que pasa dice ella es que se les ha quitado autoridad al maestro y se le ha dado al estudiante. Algo así. Eso ya sería de disciplina y habría que ver. Pero bueno, hay mucha gente aquí refiriendo y dicen llegan a sexto grado de primaria y no saben leer, las cifras macroeconómicas son pura propaganda y entonces bueno, ahí se está discutiendo. También está el factor político de este tiempo pero como les digo esto es más allá del partido al que usted pertenezca. Esto es República Dominicana y estos son sus recursos humanos. Me voy a ir a la pausa y cuando regrese hay unas familias que me han pedido hablar acá. Yo siempre creo que hay que dejar espacio para que la gente hable. En este caso ellos están presentando un problema muy complejo porque yo sé que lo viven muchas familias de este país que es familias que han estado residiendo en lugares por muchísimos años, por décadas y décadas que no tienen ningún papelito que avale esa posesión y que de repente aparece alguien que tiene el documento. Aquí se han dado casos muy especiales. Yo recuerdo estando en un periódico que llegaron unas dos familias que tenían papeles que ellos eran dueños de media capital. Entonces, ¿qué pasa? Ya lo perdiste. Ahí hay gente y el Estado incluso demostrar todos esos papeles que en 1850, en 1900, tanto, mi mamá, mi papá era dueño, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo era dueño de todo esto y hay un problema. Pero cuando estamos en lugares muy poblados eso no pasa. Pero a veces aparece alguien que dice tener unos documentos de hace 100 años o de 90 años y es el mismo tiempo que tienen esas familias residiendo en esos lugares. Y eso es mucho más complicado y probablemente más riesgoso para esas familias que por generación y generación han vivido ahí sin tener un documento que para el que vive en la zona urbana. En este caso se trata de familias que vienen de un lugar que yo no había escuchado el nombre nunca. Ahorita se lo digo. ¡Gracias!